En la Alcaldía de Miguel Hidalgo, lo que podemos hacer es ofrecer 100 becas para aquellas personas, mujeres de escasos recursos. Y bueno, pues ya vamos revisando y vamos evaluando conforme al proceso de inscripción. Por ahí llegó de última hora, está la ruta en la pantalla. Buenos días, directora. Soy Jorge Villoro de Liner Noticias. Este maratón, perdón, este medio maratón también tendrá la oportunidad de ser maratón increíble para personas con discapacidad. En esta primera edición, no. Nos gustaría que nos dieran la oportunidad de poder medir ese impacto y por supuesto que lo vamos a abrazar. Yo quisiera agregar esto. Es una primera experiencia para muchísima gente. La organización es diferente por ser una carrera estrictamente femenil. Piensa, si quieres, por ejemplo, en servicios sanitarios se tienen que manejar muy diferente. Y así como eso, hay una serie de variantes que nos hacen que vamos a aprender con lo que estamos haciendo. Ya lo que hemos hecho hasta ahorita, hemos tenido muy buena experiencia, pero el momento de hacer esta carrera más incluyente llegará cuando estemos seguros de que podemos ofrecer algo, sobre todo que proteja la integridad física de todas las que participen. Gustavo Obre de la agencia F. Es más o menos la misma pregunta para Rubén y para Dulce. En el caso de Dulce, primero las damas, aparte de pasarnos la fórmula que usted tiene para volarse de los años. Si nos puede hacer algún tipo de reflexión, usted es la única mujer que está entre las cuatro mejores de México en 500, en 3.000, en 5.000, en 10.000, en medio maratón y en maratón. Y eso que coincidió en la etapa de mayor grandeza del atletismo mexicano en distancias largas. ¿Cómo ve el potencial de la mujer mexicana en el atletismo, en el atletismo de larga distancia, en el maratón? Ahora no figuramos mucho, pero ¿cómo ve usted que sigue esto? En el caso de Rubén, ¿cómo ve también el potencial que tiene la mujer mexicana? Es un momento en el que México, lo que va de siglo, ha logrado, la mujer ha logrado los mayores triunfos. Desde una Guevara, una Iría Salazar, una Belén Guerrero. Tenemos una fila de atletas, meditistas, olímpicas y mundiales, María Espinoza y Paola Espinoza. Si tiene algún tipo de reflexión en el caso del atletismo de larga distancia, el potencial que tiene México. No, si hay mucha en este momento, sino el potencial que hay usted que es 5 minutos. Muchas gracias. Bueno, pues, muy extenso su comentario. Sí, efectivamente, algo que agradezco a la vida, a Dios, a mi don, mis talentos, es el que nací para correr. Y obviamente, aunque empecé a los 27, lo pude aprovechar. Gracias a Dios, estoy muy contenta, muy satisfecha por ello. Lo hecho, hecho está. Y el seguir aquí, el seguir formando parte todavía en esta vida de estos eventos, pues me empodera mucho más. Como ya lo mencioné anteriormente. Y definitivamente, pues, México es un país con una genética muy, muy variada, muy fuerte. Nuestros ancestros eran guerreros. Entonces, la mujer mexicana es eso. Una guerrera. Solo está en que se lo crea, que trabaje, se discipline y llega con todo. Está demostrado, ya lo mencionó tantas y tantas personalidades, mujeres, valientes, valerosas, guerreras, triunfadoras. Y sí, nuestro país está para ello. Solo aquí hay que, pues, obviamente encontrar una persona ideal o idónea, no lo sé, que sepa llevar proyectos de corto, mediano y largo plazo. Porque nada se hace de un día para otro. Yo tuve la fortuna de al año y medio ir a los olímpicos, pero hay quien tarda ocho años. Entonces, a veces apostar, ¿no? Apostar por las nuevas generaciones, motivarlos, crear programas, proyectos y vaya. Y sobre todo, en lo que respecta a nosotros, al ser humano, a la parte, digamos, humana, pues, entrar con toda la actitud. Y creerlo, creerlo que somos triunfadores y que vamos a ganar. Esa es la, una de, de al menos de mis claves, ¿no? Que nunca titubeé, siempre firme, precisa y al objetivo. No hay más para atrás.